En Colombia y muchos otros lugares se celebra el día de hoy la fiesta del bautismo del Señor. ¿Por qué Cristo se bautiza? ¿Qué significa este bautismo? ¿Cómo se relaciona con nuestro bautismo? Estas son las preguntas que debemos abordar y para ello nos acercamos al texto de la Sagrada Escritura. El capítulo tercero de San Mateo nos provee del contexto para esta fiesta litúrgica. Tenemos a un predicador en el desierto, un hombre llamado Juan, que está llamando al pueblo entero para que se arrepienta de sus pecados. Obsérvese la expresión que he utilizado. Juan está llamando al pueblo entero al arrepentimiento de los pecados. Para nosotros, con mucha frecuencia, el pecado es visto como una realidad puramente personal. En aquella época tenían una visión distinta de las cosas. El pecado no es sólo una realidad que me afecta a mí. Mi pecado afecta a otros. Mis irresponsabilidades hacen daño a otros. Los vicios que hunden mi corazón me hacen incapaz de servir, de conocer y de amar. Por eso ningún pecado es sólo personal. De hecho, el pecado va tejiendo alrededor suyo una especie de red de infección, de complicidad y de muerte. Por eso el llamado de Juan no es un llamado sólo a la persona, no es solamente decirle a esta persona, vuélvete bueno. De lo que se trata es de abrirle camino al Señor, abrirle camino para que muestre su gloria al pueblo que eligió, al pueblo de Israel. Como el llamado de conversión es llamado para todo el pueblo, por eso también la Escritura utiliza expresiones como estas, y todos acudían a Juan. Lo grandioso de la voz de Juan no es que tuviera algunos discípulos que los tuvo. Lo grandioso del ministerio del Bautista es que su voz penetró profundamente en el alma del pueblo de Dios, y a todos llamó para que, como pueblo, como pueblo, volvieran hacia Dios. Porque la gloria de Dios no se restituye con la conversión de uno o de otro. La gloria de Dios, aquella de la que habló con tanta elocuencia, por ejemplo, el profeta Ezequiel, esa gloria divina solamente se restituye si es el pueblo el que se vuelve hacia Dios. Esto lo debemos entender también de la situación presente. Bendito sea Jesucristo por cada conversión, por cada persona que se vuelve a Dios. Pero nos damos cuenta que en nuestro tiempo, lo que antes se decía de un solo pueblo, hoy hay que decirlo de la humanidad. Una gran parte de la humanidad está en tinieblas, desconoce, ignora, blasfema del nombre de Cristo. Esto le quita honra y gloria al Dios que tanto nos ha amado y que nos ha dado todo en la persona de su Hijo. Por eso, el retorno hacia Dios no es únicamente el retorno de una u otra persona, sino el retorno de toda la humanidad. Eso es lo que se quiere. Así, por ejemplo, la carta a los colosenses nos habla de la victoria de Cristo en términos de un cortejo triunfal, es decir, con Él, con Cristo, la humanidad entera, el universo entero se pone en ruta hacia Dios. Habrá quien se oponga, por supuesto, a ese retorno, pero el que se opone a la victoria de Jesucristo está, en realidad, excluyéndose de la bendición y excluyéndose de los bienes inmensos que el Señor ha traído. Con esta claridad podemos comprender un poco mejor la presencia de Cristo en el Jordán, porque si uno piensa sólo en términos de pecados personales, uno dice, pues no tiene sentido que esté Cristo allá. Pero cuando uno cae en cuenta que lo que estaba haciendo el bautista era llamando a todo el pueblo a un retorno hacia Dios, uno comprende que parte de ese retorno es precisamente la presencia de Cristo. O sea, Cristo está ahí donde la humanidad retorna hacia Dios. Cristo está ahí atrayendo al Espíritu Santo. Cristo está ahí haciendo que el Padre exprese todo su amor y toda su ternura. Allí donde un corazón se vuelve hacia el Señor, allí está Cristo Jesús. Bendito su nombre. Amén.